Música 100% Pergamino Tu ciudad y vos Hoy, programa especial y muy especial En 100% Pergamino Mariana y Pablo ya se comprometieron en nuestra cámara ¿Se acuerdan? Aquella noche inolvidable en la madrileña Bueno, ya pasó un año y hubo que posponer todo por la pandemia Pero el día llegó y se casaron por civil La fiesta religiosa, si todo sale bien, será más adelante Está programada para el mes de noviembre Pero hoy te vamos a mostrar a nuestra manera el civil Y te vamos a mostrar cómo es casarse en plena pandemia En 100% Pergamino Pablo y Mariana Mariana y Pablo 100% Amor ¿Qué hace así con saco? Lo que pasa es que es el mediodía más romántico del 2021 Si estuvimos en la noche más romántica del 2020 De fondo registro civil, ¿cómo no vamos a estar? En este mediodía... Te llama la atención, ¿no? Es que no me ponía saco desde el año 1987 Y estamos en el mediodía más romántico del 2021 Acá en el registro civil, en apenas unos minutos, se casan Van a dar el sí Mariana Y Pablo Vamos Y van llegando amigos y familiares Pero se van a tener que quedar todos en la puerta No puede ingresar nadie Por una cuestión protocolar, por supuesto Pero nosotros, sí vamos a estar ahí En el momento preciso, indicado En el momento esperado De nervios que hay Yo me puse en saco Sí, ¿eh? Mariana y Pablo se lo merecen Obviamente que sí Ah, vale Obviamente que sí, se lo merecen ¿De dónde lo conocen ustedes a los chicos? Hace mucho tiempo ya Somos los testigos Ah, atención Estamos con los testigos ¿Y si quién tiene? António Iglesias ¿Son algo de ustedes o son anillos? Nosotros Nosotros, marido y mujer Ah, son pareja, bien No sé si no estamos más nerviosos nosotros que ellos, ¿eh? Estamos todos nerviosos Ustedes vivieron la noche, vivieron la noche La noche, la propuesta, obviamente Bien, bien, se la jugó, se la jugó Y cómo olvidar aquella noche En la que Pablo le pidió a Mariana casarse ¿Y quién no vio este video? Qué bárbaro Ya pasó un año de aquel día ¿Y qué año que pasamos? Todo el 2020 Pero llegó el momento, llegó el día Y llegaron los novios Miren qué elegancia Mariana y Pablo se acercan de a poco Al momento más esperado Y que tanto soñaron Vamos a hablar con ellos Las primeras declaraciones acaban de llegar Nervioso Ansioso Y esperando ya el momento Nervios lindos, nervios lindos Y nunca más en la vida Sentí esta sensación así Y nunca más en la vida me pongo saco La última vez me trajo en el año 87 Pero por ustedes Por favor Gracias Faltan segundos Se está demorando un poco ¿Fotógrafo? No, el del estacionamiento Buena tiempo la joda Sí Tenés razón Sí Qué cámara Qué máquina Bueno, ¿listo para sacar las mejores fotos? Estamos listos Se conía un fallazo El foto de la joda Alta experiencia Hay que meter la onda Mucho casamiento, si es casando a la gente Sí, en todo momento ya igual largamos con divorcio, pero bien ¿Largamos con divorcio? ¡Ah, sí! También hago divorcio Por las dudas también Muy bien, pero acá con estos chicos, con estos dos No va a pasar No va a suceder No va a pasar Así que saca las mejores fotos Confiamos en vos, tenemos confianza plena ¿Nombre? Gianfranco Gianfranco, nombre artista Nombre artista, nombre artista Que nos ha apagado también Gracias, vamos, vamos Vamos todos Vamos, que se viene Estaba a tiempo todo eso ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Cómo estaba a tiempo? Bien ¿Estaba a tiempo de qué? ¿Estaba a tiempo de eso? ¿Y? ¿De qué? Pobre, dice yo pobre chica No sé qué va a pasar ¡Ah! ¿A eso le dijiste? Sí, sí Tenés razón Tenés razón ¿El jefe? Sí, acá viene Sí, lamentablemente Diego Lamentablemente El jefe de Pablito ¿Cómo es el pibe? Sí, lo venimos a acompañar Lo venimos a acompañar En este momento Que tome valor Y no usa Estuvo tomando valor durante la semana Él ¿Lo vemos? Lo vemos, lo vemos Apretá acá y lo vemos En este momento El jefe de los gales El jefe de Pabla 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 El gimnasio es más o menos como la vida, ¿viste? Vos ya sabés cómo es, Diego. El peso que él tiene que llevar acá en el gimnasio es que después va a tener que llevar el matrimonio, así que... Evidentemente ya te voy a asustar. Qué grande, el entrenador personalizado de Pablo. Un lujo de verdad, el señor Franco Lazaña, multicampeón argentino. Pero vamos a ver qué está haciendo ella, la novia, la futura esposa. Estamos en su impecable lugar de trabajo, en su clínica estética. Vamos a ver a la doctora Mariana Sáez. Días previos al civil, y ahí la vemos. En su oficina y de fondo de pantalla en la compu, no podía ser de otra manera. Una foto de la noche en que Pablo le pidió casamiento. ¿Qué sentís cuando mirás esta foto? Muchas sensaciones. Anhelo de volverlo a vivir, así lo disfruto más todavía, porque fue una sorpresa muy grande. Felicidad, amor, prosperidad, deseos, que pase el civil, la fiesta, que esto viene con esta pandemia bastante trabado. Pero bueno, apostamos al amor que nos tenemos y poder seguir disfrutando de toda esta etapa. Disfruté mucho, dijiste. Vos sabés que no solamente vos disfrutaste, yo disfruté y gente del otro lado, porque esto se hizo viral. Mirá, la verdad que nos hemos reído tanto, porque era el chico de la propuesta, la verdad que un galán para todas las mujeres, porque no se había visto prácticamente en pergamino o algo así. Yo era la chica de la propuesta, hemos ido al gimnasio, hemos ido a lugares públicos, acá mismo. Y la verdad que fue re emotivo, muy emotivo porque no me lo esperaba tampoco. Fue muy lindo, muy lindo. ¡Ah, guau, Paulito! Después de la luna de miel, el triple de esto, el triple. Digo, decí que elegí el mejor gimnasio. Vamos todavía, dale, vétele dos más, dale, dale. ¿Cuánto haces que te ha entrenado? Y Paulito está viniendo desde que tuvo la noticia, me parece que automáticamente el mismo día. El mismo día que sabía que iba a dar este paso, necesito fuerza, dijo. Siempre fue hábito del gimnasio, Paulito. Pero bueno, me venía un poquito, me dejaba, pero ahora viene constante. ¿Hay algún trabajo especial para la gimnasia? Hay un trabajo de preparación, es entrenamiento pre-casorio. Agradezco al hombre que tengo al lado, porque la verdad que hay que agradecer a la persona que tengo al lado. Hace apenas 11 meses. ¿Verdad cómo estamos ahora? Terrible. Yo ya estoy vacunada, ya pasamos por el COVID, ya nos aislaron, ya todo. Ni nos imaginábamos que íbamos a llegar a este momento, así, con esto. No, no, la verdad que no. Y apostamos, a pesar de que no podemos hacer un evento, de que, obviamente, con todos los protocolos, apostamos a la unión. Porque es lo que nosotros queremos, es lo que nosotros habíamos proyectado, es lo que nosotros anhelábamos como pareja, como padres de nuestros hijos. Así que, bueno, acostando, aunque sea de esta forma. ¿En algún momento será la gran fiesta como corresponde? Obviamente, sí. En noviembre, si Dios quiere, haremos la ceremonia religiosa. Y, bueno, festejaremos también la parte de la bendición religiosa. ¿Esto para qué siría? Este es un entrenamiento para espaldas. Llevarlo para soportar el peso del matrimonio, del casamiento, de la espalda. Entonces, una buena espalda. Ya, 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 ya estamos en lo último. Esa, nos hablas mucho vos del entrenamiento. Sí, olvidate, para el 21. No, la gran fiesta hará, la gran fiesta hará. No sabés lo que va a ser eso. Esperarla todo el día, ¿no? Todo el día, todo el día. Es uno entre nosotros dos. Sí, nada, ¿qué te dice? Constantemente, constantemente. Ya en mi caso, ya estoy, sabés lo feliz que estoy. Olvidate. Qué lindo, me gusta, me gusta, me gusta. Igual que en el excepción de un momento que te bajamos un poco. Sí, viste. Te bajamos un poco. Pero eso está, dale, vamos a seguir entrenando. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué más te gustó de él? Ah, cuando lo viste por la grabación. ¿Y qué es lo que más te gusta de él? Bueno, físicamente es... Soy envidiada, soy envidiada. Es hermoso. ¿Esto para qué sirve? Esto es vos. Vos te dicen, bueno, tenés que lavar los platos. Sí, no hay problema, yo tenés que lavar los platos. Mirá que sobra la fuerza, me sobra. Mirá el entrenamiento que tengo, papá. Lavamos platos, secamos, ponemos lavarropa, colgamos la ropa. Todo que sí, 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 mi amor, todo que sí. Pero siempre la última palabra. Claro, sí, mi amor. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Es completo, por dentro y por fuera. Pablo es un compañero de la vida, excelente. Es excelente amigo, padre, marido, compañero de todo, como me cuida, como las charlas que tenemos. La verdad que nos complementamos mucho, no necesitamos de nada más que cuando estamos juntos somos muy compañeros, muy compañeros. Hacemos casi todo juntos. Y acá viene, sigue entrenando, pará, stop, stop, stop. ¿Cómo está, Diego? Perdón que te interrumpa. Recién arranco la primera vuelta, sí, sí. Ah, bien, bien. Un llego de pergamino. Un lugar hermoso. Un día nomás para este paso tan importante. Sí, a solo un día tan esperado. Imaginate los nervios que hay, Diego, que uno sale a descargar un poco para sacar un poco la atención. ¿Y qué vas pensando, Miguel Correa? Nada, en cosas... Sí, Mariana, sí, acepto, sí, acepto, sí, acepto. Sí, sí, obviamente. Porque hay que entrenarlo, porque es algo muy soñado, que desde chico uno siempre pensó en casarse con la mujer de su vida. Y ahora viene la formalidad, la tradición de los anillos. Esto es solo lo que ya pensé. No, eh. ¿Cómo es el tema? No me casé nunca. No, no, no. ¿Explicaron? Hacernos un tutorial de cómo es. Y creo que me estoy haciendo casi profesional. El otro anillo fue el cintillo de compromiso. Ah, ¿a dónde está? Ahí es donde le propuse cazar. Y ahora viene la formalidad. La tradición de los anillos. Si usted se va a casar, preste atención a Pablo. Traten de hacer todo lo que va a quedar. Está demorado el asunto, hay gente que se está casando también. Estamos, sí, una pareja entró tarde, así que bueno, estamos esperando acá. Los nervios cada vez invaden más, así que... Nervios. ¿Cuántas veces vamos contando abajo? Tenemos un contador. Un contador de la palabra nervios. Sí, si ponemos un segundero de nervios, ahí estamos al horno. Ser demostrativo y naturalizado. Porque muchas veces es difícil demostrarlo en el contexto de... La idea es esa, que sea algo espontáneo y demostrarlo como a uno le nace. De querer demostrarle a su pareja el amor. Que se animen, que se animen, que van a ver que es lindo y algo importante y algo único en la vida. Bueno, ya viene Mariana. Hubo tres casamientos, pero se ve que este es el casamiento central del día. ¿Y sí? Ya volvemos con más. En el casamiento de Mariana y Pablo. Pablo y Mariana. Te doy un susto y te pido... Casarse en tiempos de pandemia. En tiempos históricos. Vamos a vivir de cerca. Y lo vas a ver acá en 100% en Pergamino y en la pantalla de Canal 4. Y si me preguntas... El canal de la ciudad. No te vayas. Creo que casarnos en este tiempo, en donde por ahí es difícil. Mucha pareja que se separan. Por eso todos nos merecemos una oportunidad. La oportunidad es el amor. Que cuando hay amor todo es verdadero y todo fluye para el futuro, que es lo que vale. Radio Láser 89.1 La Meca de la Música Las Tres Bambinas La mejor panificación El rico sabor del pan tradicional Las Tres Bambinas Boulevard Rocha 750 Doctor Alem y Florida Peatonal San Nicolás y Dorrego Las Tres Bambinas Delicias para compartir en todo momento Volvemos a esta hermosa historia de amor entre Pablo y Mariana Mariana y Pablo Casarse en tiempos de pandemia Y así se preparaban los novios Y ahora en lo del número uno Luis Fulano no va a estar si no Esta chica se va a casar en una hora y media Está dando el sí El sí en época de pandemia, Diego ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y donde que se va a dar su lado ¿Qué le están haciendo? Muchísimas gracias Lo que estamos haciendo ahora Estamos maquillando Hemos peinado Sí, con una pelea polémica Le hemos hecho Y luego ella pretendía algo suelto Mucho más campesco Más de día No tan peinado nocturno Así que bueno Decidimos junto con Mariana Hacer unos movimientos Lo que es en la parte de puntas Y así ven un semi recogido En la parte de lo que es Del occipital Y la parte de la punta Muy lindo Gracias Luis Gracias a ustedes Y bueno, una diosa Una hora y media falta Para el civil Vamos a ver Qué está pasando La punta Anoche ¿Dormiste algo? Poco y nada Diego Mucho nervio Ansiedad Bueno, pero ya llega el momento Que trabas Exactamente Falta Una hora con treinta minutos Así es Mucho nervio Mucho Mucho Demasiado Bueno Tengo que dejar la pelucita Cuéntame ¿Qué le hiciste para este momento Tan especial? Tengo que dejar la barba La luna Tengo toda la pelucita Pero ya está Listo para el momento Dormiste bien Dormiste Primero ¿Dormiste? Poco, poco Dormí poco Dormí poco Porque me despertaba Cada rato creyendo Que me quedaba dormida Así que dormí poco Con los nenes Los nervios Pablo Todo Bueno Pero feliz Feliz de la vida ¿Cómo se llama ese corte? Sorte de gradeo Difuminados Los que se están usando ahora De menor a mayor De menor a mayor O americano O romano A mí me quedó todo De menor a menor De menor a menor El día esperado por Mariana Y Pablo Ha llegado Faltan minutos Y te vamos a mostrar Cómo es casarse Por Sibila En plena pandemia Febrero de 2021 Tiempos Tiempos Como decíamos Históricos Que quedarán Por siempre En nuestro recuerdo Y ellos decidieron Con todos los protocolos Correspondientes Dar el sí Pero para decir Esa palabra Ese monosílabo Tan corto Pero tan grande Al mismo tiempo Hubo una preparación Ah, no me creen Sí Si lo estuvimos Hasta ensayando Y todo Firme por favor Firme ahí Pero vamos acá Sí quiero Que no venga nadie A decir Claro Cuerte y emotivo Sí quiero Vamos a practicar Sí quiero Sí quiero Sí señores Así se prepara Pablo Ciro Para dar el sí Faltan horas nada más ¿Sabés cómo le va a decir? Sí quiero Cómo gritarlo básicamente Le va a gritar A ver cómo le va a decir Sí quiero Está lleno de gente Un sí quiero Me parece que le falta Un poquito más profe Le falta power de sí No, bueno Está bien Pero no estamos Ahora en civil No, pero hay que Un entrenamiento No más Hay que practicar Para tener fuerza Y sí quiero Sí quiero Obviamente Vos que tenés experiencia Un poquito más arriba Sí, sí ¿Estás convencido? Convencidísimo 100% ¿Vos que decís Más arriba? Un poquito más arriba Un poquito más arriba Sí quiero Sí quiero Sí quiero Sí quiero Sí quiero, Mariana Sí quiero Sí quiero, sí Pablo, mi amor Sí quiero Sí, ahora sí Está todo listo Entremos al registro civil ¿Qué pusiste? Muy bien Siempre Diosa Siempre Diosa La verdad que La tensión en este lugar Es impecable Obviamente, como ven Y como decíamos Con todos los protocolos Perfecto Daniela ya le puso alcohol A cada uno Y ahora hay que tomar La temperatura Creo que responde Creo que responde Ya tuvimos Ya tuvimos Un poco enterada La temperatura mía Sí, claro No, mentira A ver Ya fuimos positivos Yo estoy vacunada Ah, todo Mirá A ver cómo está el fotógrafo 36 Ella quiere Más No tiene 36 No tiene No, no tiene ¿Tsena es la palestra mas linda? Son hermosas Ella parece una muñequita holandesa Divina la máxima la máxima sorbieta me encanta el vestido muy original el señor muy elegante muy apuesto también ¿qué puntaje le damos a la vestimenta? y yo le doy según bueno, a ver yo le doy un 98.1 ¿qué tal? ¿qué radio es esa? ¿qué radio es esa? le doy un 100 un 100 en este programa se llama 100% bien, te estamos mostrando cómo es casarse por civil en tiempos de pandemia bueno, llegó el día, llegó el momento en minutos, acá Mariana y Pablo Pablo y Mariana sometimes you wonder if this side is what's where the precious moments are all lost in the time yeah they're swept away and nothing is what it seems feel like I'm moving to your dreams listen to your heart when he's calling for you vas a casar a la pareja del año ¿sos consciente? sí obvio que sí son la pareja del año sin duda ya se van acomodando todos y Mariana llegó el teléfono para hacer una transmisión vía zoom para que los familiares y amigos que están en la puerta del registro civil y para otros familiares que en este día 19 de febrero de 2021 no están en pergamino puedan seguir todos segundo a segundo minuto a minuto y a través del teléfono algunas tablas las parejas anteriores silenciaron el celular no sé si será claro y como ven solo pueden ingresar los novios los testigos y el fotógrafo ¿todo bien? ¿todo correcto? ¿los testigos bien? bien ¿cómo están? bien nerviosos y felices por fin lo estábamos esperando ya lo habían suspendido ¿ya habían sacado los pechos ustedes y los suspendieron? sí sí, sí, sí y ahora estuvieron a punto también y ahora a ver qué hermosa bueno están acá llegó el momento ustedes ya conviven sí tenemos dos hijos dos niños un niño y una niña así es Francesca y Bautista cuatro y seis cuatro y seis ¿cuántos hacen que están juntos entonces? y vamos por los ocho años o sea que ya pasaron siete años y medio ya saben lo que es la convivencia estamos peleando el octavo año y pasaron el séptimo que es el peor y encima en pandemia claro o sea que ya vienen superando varios obstáculos con COVID previo a antes del casamiento tuvimos COVID ah ustedes también ya lo tuvieron ahora nos dieron los principios del mes nos dieron el alta ah bien sí o sea ya pasaron todos ya estamos ya nos aislaron ya pasaron creo que las pruebas de a fuego les pasamos hasta el antiguo que tuvimos bueno pero por unos meses a mí me vacunaron así que ya ya está ya está bueno les agradezco por estar acá por creer en la institución del matrimonio por a pesar de haber pasado tanto yo lo voy a matar a este hombre yo literalmente lo voy a matar no tenían alguien de otra persona para creer el mejor y está impecable por el saco la verdad que le tomaron la temperatura yo pensé que era la edad 36 le ha sentado no es posible imposible pensar que yo quería en algún momento estar sentado ahí con vos ¿te acordás? bueno basta basta corte corte sigamos bueno si la verdad que tenerlo acá es todo es todo bueno realmente le agradezco nuevamente por estar acá por creer en la institución del matrimonio por querer renovar esto que ustedes vienen construyendo para muchos esto no es más que un papel para otros significa mucho más significa avanzar para muchos es convertirse en una familia socialmente aceptable dentro de la legalidad dentro de la legalidad y para otros significa realmente como les dije con anterioridad avanzar reafirmar el amor que ustedes se tienen dar un paso más apostamos al amor que eso es lo más importante desde el día cero y lo tratamos de regalo todos los días con lo que podemos Mariana es una mujer que es encantadora es hermosa y bueno es la mujer que me enamoró con con todo todas sus sus virtudes me ha dado dos hijos hermosos Bautista y Francesca hemos formado una familia que hoy bueno vamos a sellar con con algo tan importante lo que es un casamiento no es simplemente un papel como todos dicen es gratificar el amor que nos tenemos bueno Mariana tomas y aceptas a Pablo como tu legítimo esposo si acepto podes ponerle la león es todo nuevo es un profesional de casamiento lo prometo Pablo tomas y aceptas a Mariana como tu legítima esposa te entrené si acepto absolutamente seguros absolutamente seguros si a Mariana no 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 Bueno chicos, por el poder que me confiere el Estado, los declaro unidos en legítimo matrimonio. Y un colega tuyo dijo, hace una ceremonia hasta atrás, que si se podían dar un beso pandémico. Así que yo los autorizo a darse un beso pandémico. ¡Se viene, se viene, se viene! ¡Tenemos la exclusiva señores! ¡Paulo y Mariana! ¡Mariana y Pablo! ¡Paulo! ¡Paulo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!